Oye, oye, oye 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 nada que me gusta por ahí traigo sorpresas y por ahí vamos a ir en el nombre de las canciones por ahí del niño o la niña del joven o del joven que me diga con el nombre que yo te lo voy a decir les regalé un disco y un poste o originales de lobo de Noragua así que voy a echarnos mejor a mi aprendéndose las canciones de lobo de Surprise y y y y y y a la raza de Santiago para parceros a los que vienen desde Santiago a visitar a Lodos de Buraco. Pariente, sigasela pasando bien. Nosotros decimos ¡Viva México, pariente! Y esta canción se llama El Lidiano, pero no será bien, porque aquí tengo el CD, el Lodos de la Lodos de la Lodos de la Lodos. El Lidiano se llama, y este nos cuenta más un artículo de Rubén Grande. ¡Viva México, pariente! ¡Viva México, pariente! ¡Viva México! Digo, parejo a las verdes que cortaban sus hazañas. De los pasos y retinas que no se sabe otras manas. No sé qué en aquel día si se fue de casería, que muere cuatro leones porque parque no traía una tortera esa que se hace a un poder. Se voltean los leones pero se acá en su esconder. El Lidiano, el Lidiano soy. 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 ¡Zup! 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 ¡Eh! ¡A la 179! ¡Pa' la familia Río! ¡El Santiago, pa' Paseado! Nos pasamos en otra historia de espía de madrugada De todos esos sabores que ella no se acordaba De una cena que haría, que fue de casería Solo cuatro leones, ¿por qué? ¿por qué no traía? De una cura cordera, que se te da su poder Y se voltean los leones, buenos días con su sotter Pero no se olvidan, que el día no soy Que no se olvidan, que el día no soy Que no se olvidan, que el día no soy Que no se olvidan, que el día no soy Si ya había amanecido, que se asoma la vecina Y le dice a mi compadre, esas son puras mentiras Nada más de cacería, ni capuches aventados Pero si lo tengo borracho y eso no se te ha quitado Que no se olvidan, que el día no soy Que no se olvidan, que el día no soy Que no se olvidan, que el día no soy Y pa' la raza de la novia, pa' los de Churín